¡Helmaaanoos! El día de hoy es hora de ver el último exitazo de Disney Plus en el que veremos como una chica tendrá que lidiar con el hecho de transformarse en un panda rojo ¡Qué rayos! Así que comencemos ¡Al toque perra! La película inicia mostrándonos a nuestra protagonista una niña llamada Meilin Lee Esta pequeña de tan solo 13 años se creía muy independiente sin embargo, sus sobreprotectores padres, en especial su madre no permitirían que eso fuera posible Meilin no estaba interesada en ningún chico por el momento pero sus tres amigas estaban enamoradas de un chico llamado Devon así que todas las tardes se escabullían para verlo Además, las cuatro amigas idolatraban a cinco papirrines de un famoso grupo musical llamados los Four Town Meilin como toda niña de su edad solo quería divertirse con sus amigas pero no podía porque tenía obligaciones que cumplir ya que su madre organizaba visitas a su templo donde le mostraba a la gente la milenaria cultura china y como una ancestra suya llamada Sun Ji había sido una noble protectora de los animalitos sobre todo de los pandas rojos Una noche, mientras Meilin hace sus tareas dibuja a Devon en su libreta de apuntes y se vuelve más atrevida pues se oculta para dibujar varias situaciones románticas con él Entonces, su madre entra a la habitación y encuentra los dibujos de Meilin creyendo que aquel infeliz se había aprovechado de su inocente niña por lo que va a reclamarle a Devon enseñándole los dibujos que su hija había hecho y como varios compañeros suyos estaban en el lugar comenzaron a burlarse del amor platónico que sentía Meilin Esto es muy humillante Cuando la pequeña vuelve a casa se siente tan pero tan avergonzada que desea con todo su corazón poder cambiar identidad por completo para evitar ser el asmerreír de la escuela y sin querer atrae los espíritus de su ancestra Sun Ji que hace realidad su deseo A la mañana siguiente Meilin despierta y descubre que se había convertido en un gigantesco panda rojo y al verse al espejo da un grito tan fuerte que su sobreprotectora madre acude a ayudarla creyendo que se trataba de su primer periodo Sin embargo ella no logra ver a su hija porque Meilin se escabulla hasta su habitación y luego de tranquilizarse se convierte nuevamente en una niña descubriendo que todo tenía que ver con su estado de ánimo No mames wey Entonces Meilin llega a su escuela intentando dominar sus nervios pero todo se descontrola al ver que un insoportable niño llamado Tyler estaba pegando los dibujos románticos que hizo por toda la escuela así que Meilin quiere golpearlo pero en ese momento le salen una garra de panda y una peluda cola por lo que se tranquiliza y se va corriendo al salón de clases Luego todos los compañeros de Meilin notan que su madre estaba vigilándola como una enferma y cuando saca unas toallas sanitarias Meilin no puede soportar la vergüenza y termina convirtiéndose en panda así que aprovecha que sus compañeros estaban distraídos para escaparse a casa causando muchos destrozos en el camino Al llegar sus padres la tranquilizan revelándole que su oscuro secreto familiar provenía desde hace muchos años atrás cuando hubo una terrible guerra y su ancestra Sun Ji al verse desprotegida le rogó a los dioses por protección y una noche de luna roja su deseo fue concedido convirtiéndola en un gigantesco panda rojo que logró derrotar a sus enemigos Este don fue heredado a sus hijas y luego fue pasado de generación en generación a todas las mujeres de la familia incluso su madre también lo obtuvo Felizmente para Meilin había una cura pero ella debía esperar a la siguiente luna roja para hacer un ritual que le permitía encerrar al panda en un collar y liberarse para siempre Ah, una idea de lujo Al día siguiente las amigas de Meilin fueron a visitarla para contarle que los Fortown vendrían a su ciudad y descubrieron con temor que ella era un panda rojo Meilin trató de explicarles el porqué era un panda pero al enterarse que los Fortown harían un concierto y ella al ser un panda rojo no podría ir ella comenzó a llorar y ponerse muy triste Entonces sus mejores amigas procedieron a cantar una canción de su grupo favorito La cual puso tan feliz a Meilin que se convirtió nuevamente en un humana Entonces Meilin se dio cuenta que si pensaba en algo bonito ella podría controlar sus emociones y mantenerse siempre en su estado original Luego Meilin fue junto a sus padres y los convenció de que estaba lista para salir al mundo exterior Sus padres le pusieron varias pruebas para ver si controlaba su transformación pero ella lo único que tenía que hacer para no perder la calma era pensar en sus mejores amigas Ya que sus padres le dieron permiso para salir la niña aprovechó la ocasión y les pidió permiso para ir al concierto de los Fortown Sin embargo su madre se negó mencionándole que era un concierto para chicas del mal vivir ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! Luego la abuela que llevaba años sin hablar a su hija le dice que había visto a su nieta en las noticias así que llevaría refuerzos para el gran ritual Al día siguiente Meilin y sus amigas estaban en la escuela y resulta que ninguna de ellas tenía permiso para ir al concierto así que deciden escaparse de sus casas si era necesario Sin embargo tenían otro grave problema y era que les faltaban 800 dólares para comprar los boletos del concierto de los Fortown Mientras estaban pensando una solución Meilin se convierte en panda y otras niñas de la escuela la descubren poniéndose muy contentas porque amaban al peludito panda Las amigas no querían que vieran a Meilin pero al ver que las otras chicas ofrecieron dinero para verla todas pensaron en aprovechar el book De esta forma Meilin crea un perfecto plan el cual consiste en aprovechar de varias formas su transformación en panda para tener los 800 dólares que les permitirían ir al concierto de los Fortown El negocio fue todo un éxito y algunos días después ellas ya habían logrado reunir 700 dólares y en eso el niño rata insoportable de la escuela se acerca a la famosa Meilin pidiéndole que vaya transformada su fiesta para animarla y a cambio él le pagaría 200 dólares Meilin lo consulta con sus amigas y termina aceptando ir a la fiesta de Tyler para tener el dinero suficiente para el concierto Meilin se preparaba para ir a la fiesta del niño rata pero justo en ese momento llegaron las viejas chismosas de sus tías y también su abuela La abuela que es la matriarca de la familia va a hablar personalmente con Meilin y le dice que debe controlar su panda porque si no, eso le traería muchos problemas y le cuenta que en el pasado casi pierde a su hija porque ella no sabía controlar su transformación Al escuchar eso Meilin cree que la abuela tiene razón y no quiere volver a convertirse en ese monstruo Luego, Meilin se dirige a la fiesta de Tyler con un disfraz de panda y a pesar de que realmente intentó no usar su transformación se dio cuenta que no podría cobrar los 200 dólares si no animaba la fiesta así que se prometió a sí misma que esa sería la última vez que se convertiría en panda Por otro lado, antes de irse la abuela le comenta a su hija que Meilin necesitaba una mano fuerte y por eso le aconseja que la vigile Entonces la mamá hace caso al consejo y comienza a rebuscar las cosas de Meilin y encuentra un montón de souvenirs de panda debajo de su cama y también encuentra el póster de la fiesta de Tyler Presiento que eso terminará muy mal Luego de haber animado la fiesta las cuatro amigas estaban felices porque ahora tenían el dinero suficiente para ver a los 4Town En un momento Meilin les cuenta que su familia le prohibió convertirse nuevamente en panda y sus amigas le dicen que era ella quien debía elegir si quería ser una panda o no Luego la mamá llega a la fiesta y en vez de culpar a su hija por estar convirtiéndose en pandita la muy tóxica se acerca a sus amigas y les dice que dejen de aprovecharse de su inocente hija para ganar dinero ¿Qué? Las amigas le dijeron a Meilin que le diga a su mamá que fue idea de todas pero la muy traidora no dice nada y deja que su madre crea que sus amigas realmente se aprovecharon de ella ¿Qué pinche vergüenza me das? Días después con Meilin separada del grupo las amigas compran solo 3 entradas para el concierto Llega el día del show de los 4Town y para mala suerte de Meilin ese mismo día su abuelo y todas sus tías estaban en la casa para llevar a cabo el ritual un procedimiento que hicieron todas las mujeres de la familia para poder liberarse del poder del pandita rojo cuando el papá de Meilin estaba realizando la limpieza vio un video de la niña con sus amigas y se dio cuenta que ella realmente disfrutaba ser un panda así que se acercó a su hija y conversó con ella dándole a entender que debería seguir haciendo lo que le haga feliz luego el procedimiento del ritual se tenía que realizar y Meilin tenía que permanecer dentro de un círculo mientras que las tías cantaban una canción entonces Meilin se teletransporta a otro lugar donde la mismísima Sunji le muestra un espejo y cuando la pequeña lo está cruzando para dejar a su panda ella se arrepiente pues al ver a su tierno pandita recuerda los felices que fueron juntos así que decide no abandonarlo obviamente esto decepciona a toda su familia pero a Meilin no le importa nada y empuja a su madre para llegar al concierto de los 4thown las tías metiches culpan de todo a su mamá por criar a una hija malcriada así que su madre al perder la paciencia no puede mantenerse tranquila y rompe el sello de su transformación convirtiéndose así en un monstruo mientras tanto Meilin corre por la ciudad utilizando su transformación y cuando llega al concierto se disculpa con sus amigas por haber sido tan cobarde y por dejar que las culparan por todo y ellas como son buena onda ellas terminan perdonándola en eso comienza el concierto y cuando todas las niñas estaban emocionadas de ver a sus papirrines vemos que una gigantesca panda llega al lugar buscando a su hija aterrorizando a todos los asistentes luego Meilin harta de su madre termina confesándole que detestaba sus tontas reglas y que fue ella quien planeó ir al concierto escaparse a la fiesta de Tyler y exhibir al panda y su madre al escuchar eso no podía tolerar tanta rebeldía y ambas terminan peleando la mamá toxic estaba como loca planeaba destruir todo quería acabar con los 4th town incluso no dejaba que ninguna persona se divierta con el concierto es por eso que todos se ponen manos a la obra para hacer el ritual y su papá inicia dibujando un círculo gigante Meilin intentaba distraer a su mamá bailando de una forma vulgar eso estaba funcionando pero en un momento la pequeña sin querer golpea a su madre haciendo que se desmaye lamentablemente la mamá estaba fuera del círculo del ritual así que Meilin corre hacia ella para empujarla adentro pero sus fuerzas no alcanzaban porque el panda de su mamá era muy grande como se acababa la luna roja y si acababa el tiempo para realizar el ritual todas las tías decidieron transformarse en panda para ayudar y mientras jalaban cantaban la canción de ritual y no solo eso después los 4th town y sus amigas cantaban una canción ayudando a ritual y logrando que Meilin y su madre se teletransporten a otro lugar donde la pequeña descubre a su joven madre llorando pues sin querer lastimó a su mamá porque estaba cansada de que le exija ser perfecta en ese momento Meilin comprende por qué su madre era tan exigente con ella y decide perdonarla y guiarla hacia un espejo mágico tras caminar un poco ellas se encuentran con algunas mujeres de su familia y su madre se reconcilia con su abuela entonces la abuela al ver a su nieta permite que Meilin tome su decisión luego las mujeres van cruzando al espejo una por una pero cuando llega el turno de su madre ella quiere volver para que su hija cruce con ella y Meilin le dice que debía respetar su decisión de quedarse con su panda una decisión que hacía muy feliz a su ancestro Sun Ji porque Meilin había sido la única que se aceptaba tal como era pasaron los días y vemos que la madre de Meilin le da más libertad pues comprende que la transformación de su hija no era algo de que avergonzarse sino todo lo contrario era la prueba clara de que su hija tomaba sus propias decisiones y estaba madurando como una mujer bueno hermanos espero que les haya gustado el video ya saben que si es así por favor no se olviden de dejarme su sabrosito el día martes nos vemos con el último exitazo de Netflix y 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